Hola, bienvenidos a las 5 de las 7, luego de las declaraciones del presidente el día de ayer. Va a ser un buen fin de semana con muchas notas que comentar, Mario. Así es, ¿cómo estás Viviana? Buenas noches amigos. Hoy día tenemos entre nuestros invitados a la congresista de Fuerza 2011, Cecilia Chacón. ¿Cómo estás Cecilia? Sí, ¿cómo estás? Y también al congresista de Acción Popular, Johnny Lescano, que está en estos momentos por arriba. Ahora, vamos a ver la información, las 5 noticias que vamos a comentar hoy día con ellas. La primera, presidente Humala niega favores a Antauro y dice que no comparte lo que hace ni lo que piensa. Igual distancia tomó de su padre, Isaac Humala. La segunda información de hoy, Antauro Humala fumaba marihuana con toda libertad en celda de penal de máxima seguridad en piedras gordas. Y la tercera, altos funcionarios de la municipalidad del Callao son implicados en denuncia de interceptación telefónica. Ex futbolista Roberto Martínez figura entre los involucrados. La cuarta información de hoy, Benedicto XVI inicia visita de tres días a Isla de Cuba. Anunció que pedirá a la Virgen de la Caridad que guíe a ese país por los caminos de la justicia, la paz, la libertad y la reconciliación. Y la quinta, Ministerio de Defensa dispone que Fuerza Aérea investigue el deceso de mayor FAP Jorge Oliveira en la base de Las Palmas. Según su viuda, existen indicios que apuntarían a un crimen. Bien, vamos a desarrollar entonces, lógicamente, la primera información que tiene que ver con las extensas declaraciones que prestó ayer el presidente Humala al programa de Canal 5. Me imagino que usted las ha seguido. Por supuesto que sí, con sorpresa, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no decía nada. Creo que justamente debería de dar declaraciones más seguidas sobre temas puntuales y no esperar que su popularidad siga bajando para recién preocuparse de hablar con la población a través de la prensa. Es verdad y es importante que hagan obras, de que vaya e inaugure las obras que está haciendo. Pero igual lo importante es que tenga un contacto con la población y que sobre todo responda a las cosas que le hace la prensa porque en realidad la prensa es un vehículo, ya que son las mismas interrogantes que se hace el pueblo. Y las encuestas así lo reflejan. Yo creo que de alguna manera ha tenido reflejos bastante lentos ya que ha esperado caer y no sabemos cuánto de repente él tiene información de una siguiente encuesta que ha hecho que salga este fin de semana porque para nadie es un secreto que no le gustan mucho las cámaras, al menos no ahora que es presidente de la República. Entre las múltiples declaraciones ha habido dos que han sobresalido porque son los temas acerca de los cuales más se le exigía que se pronunciara. A saber, los privilegios conseguidos a su hermano Antauro Humala y por otra parte todo este desaguisado producido en torno a la frustrada llegada de la fragata británica al Callao. Vamos a escuchar las declaraciones precisamente sobre estos dos puntos o los fragmentos referidos a esos puntos. Mi deslinde con Antauro frontalmente, en todo lo que él dice, yo no comparto nada ni de lo que hace, ni de lo que dice, ni de lo que piensa. No le he regalado ni una laptop, ni un iPhone, ni una de esas cosas. Yo no estoy en esos temas. Además de eso, quiero señalar que nosotros esperamos que en este nuevo penal no sucedan estos actos de corrupción que han permitido que lo que hemos visto todos los peruanos y peruanas... Ni exabruptos, como ha dicho el jefe de Limpia. Además de esto, quiero señalar que en el caso de él y de mi familia, siempre he dado disposiciones claras a cada ministro de manera personal y de manera conjunta de que no tienen por qué hacer caso a ningún familiar. Bien, luego veremos las otras declaraciones, pero vamos punto por punto. ¿Estas explicaciones son suficientes? ¿Esta aclaración, en el sentido de que él no dispuso el traslado y no dispuso a favorecer a ningún pariente deja por satisfecho el tema y ya no hay nada que cuestionar? Bueno, en realidad es algo de que él tendrá que dar las explicaciones respectivas. No creo que haya convencido mucho a muchas personas, ¿no? Y además le faltó decir que ahora no piensa igual que su hermano, que ahora tiene una relación lejana con su hermano, porque para nadie es un secreto y lo han repetido en muchas ocasiones que ellos han fundado de alguna manera el partido y el hermano le ha venido reclamando durante todo este tiempo que gracias a él es ahora presidente. Entonces ahí debió acotar en estos momentos que es el presidente. ¿Pero es importante a imagen decir ahora o después? Es importante, es importante porque de alguna manera, más allá de que se le crea o no se le crea, es una respuesta. Mira, yo la verdad creo lo que ha dicho, por ejemplo, el ministro de Justicia, que dice que él estaba informado del traslado de su hermano. Y si es que a él le hubiera parecido irregular, entonces hubiera ordenado, al habersele informado, que no se produjera, cosa que no ha sucedido. A mí lo que, más allá de que esté en un penal y se diga que tiene o no tiene privilegios, porque en realidad creo que ninguna persona que esté privada de su libertad se pueda decir que tenga privilegios, más bien habría que responder temas mucho más, a mi entender, de fondo, como si efectivamente él de alguna manera maneja cierto sector del Estado a través de ofrecimientos de puestos o contratos. Además, que eso sí me parece definitivamente muy preocupante. Y además que nos aclaren el tema, porque se ha dicho también en el video que lamentablemente hemos visto el día de ayer donde él está consumiendo marihuana, que de repente pues lo que se buscaba no era, de alguna manera, proteger la seguridad de sus padres, sino más bien un centro de rehabilitación, donde no tuviera malas juntas. Quisiéramos postergar esas informaciones porque vamos a tratarla de dos maneras, es nuestro segundo tema como lo hemos anunciado. Quisiera un poco redundar en lo que estaba mencionando respecto a la familia, a su familia cercana, a su núcleo familiar, y respecto a los deslindes que hace ahora el presidente, respecto a las posiciones políticas. Son positivos. Son positivas. ¿Usted cree que realmente hay una diferenciación hoy el presidente no comulga con las ideas que tal vez aún comenzó? Sí, claro, definitivamente. No nos olvidemos que ellos son, al igual que con Nadine, que también lo menciona ahora en esta entrevista, cofundadores de alguna manera de este proyecto político que se inicia de alguna manera con el levantamiento de Locumba, que lo hace igualmente junto a su hermano. Bueno, luego el mismo Antauro le viene reclamar que gracias a él está en Palacio. Para nadie es un secreto que esos reclamos se los ha hecho desde hace mucho tiempo porque han sido públicos, ¿no? Sin embargo, no hace falta pensar igual que un hermano para querer beneficiarlo. Él ha, digamos, enfatizado mucho el aspecto de la discrepancia o la distancia que hay, vamos a decir, ideológica entre uno y otro ahora, pero el tema de los privilegios, y son privilegios, se entiende dentro de determinado contexto. No son privilegios que están en Palacio, pero en comparación con los otros regos sí son privilegios lo que ha gozado Antauro. Para concederle esos privilegios no hace falta pensar igual que él decía. Por lo demás, si Antauro efectivamente ha prácticamente sostenido ruedas de prensa en Piedras Bordas, y esto se sabía, ha salido en Navidad, ha salido en Año Nuevo, por razones que no están completamente esclarecidas, y además la casualidad de que justo salga en esa fecha, probablemente iba a salir también, no sé, en Semana Santa, ¿no? Si estaba a la vista que se estaban concediendo esos privilegios, lo que correspondía, imagino yo, es que el presidente, si bien no los hubiera dispuesto, tomara medidas respecto de quienes fueron responsables de esa situación. Efectivamente, no solamente eso, él aquí menciona que esos supuestos privilegios, que no lo son, lo menciona así, son el resultado de la corrupción, de una corrupción dentro del INPE o de la misma Piedras Gordas. Entonces la pregunta es qué ha hecho él directamente para tratar de que esa corrupción no se vuelva a dar, no solamente en el tema de su hermano, sino en el tema de cualquier otro preso. ¿Usted cree que el presidente no se debería intervenir directamente en este caso, en esta situación, plantear el posible traslado de su hermano a otra cárcel, dada la repercusión que ha tenido en los medios? Definitivamente creo que es una situación bastante complicada, ¿no? Ahora él dice que hay informes de inteligencia que de alguna manera le dan la razón para que su hermano sea cambiado de penal. Tal vez sí, efectivamente. O sea, no es un preso más, es el hermano del presidente y está involucrada la familia del presidente. Lo que pasa es que él ha debido ser más claro desde un principio, dar la información que se le pedía, la información respectiva, y ser más claro al respecto. Y él mismo decir, sí, efectivamente, yo he tomado conocimiento por información de inteligencia de que la familia corría peligro o cualquier otro motivo que tuviera de alguna manera algún fundamento. El objetivo es que mi hermano, si bien es cierto, no va a tener privilegios por el hecho de ser mi hermano, tampoco significa que yo no vele por la seguridad de cualquier preso. Pero eso reduciría el problema de un tema de comunicación, que también se refuerza con el tema sucedido con la fragata. Así es, porque más allá de lo que diga, siempre va a haber gente que le crea y gente que no le crea. Pero definitivamente él tendría que haber tomado la decisión de dar las respuestas respectivas porque así lo quiere el pueblo. Él es representante de la población y por lo tanto está sujeto a que la población le pida cuentas. Hay definitivamente un cambio entre decir no respondo a temas menores o dejar de lado a quien le está planteando esa pregunta y ahora sí abordar esas materias. Hay que reconocerlo, claro. Claro, pero digamos, se ha producido un cambio por, me imagino yo, la evidencia de que es un asunto político que no puede ser dejado de lado. Pero a propósito del informe de inteligencia, el propio padre, que sería una de las personas a ser protegidas a raíz de este informe de inteligencia, ha dicho que él no corría ningún peligro y ha dicho también que Ollanta Humala le debía a su hermano, precisamente por esa relación, por una cuestión de sangre, digamos, el intentar favorecerlo o beneficiarlo. Vamos a escuchar qué cosa dice el presidente Humala a propósito de la relación con su padre. Simplemente tengo que señalar que yo no comparto ni lo que dice mi padre ni lo que piensa mi padre. Lo quiero, lo respeto, como respeto a mi madre y a toda mi familia, pero una cosa es ser Ollanta Humala y otra cosa es ser el presidente de la república. Y además no comparto su teoría. Yo creo que el tema de Antauro está circunscrito a lo que es el poder judicial y el INPE. Y ahí se va a quedar, al margen de lo que diga mi padre. Nuevamente, un deslinde importante pero que no termina de explicarlo. Así es, y además dice que ahí se quedará, ¿no? O sea, que lo que cuestionan muchos es el por qué está ahí y creo que eso no ha quedado claro, ¿no? Lo que sí ha quedado claro es que él ha dado una respuesta que ha deslindado tanto con su padre como con su hermano y definitivamente lo demás ya podemos simplemente imaginarlo, ¿no? Yo quisiera, ya que estamos hablando de los familiares, tocar el tema de Nanín, de la primera dama. Y me interesa mucho conocer la opinión de una congresista mujer, una congresista con mucho poder, con mucha opinión, pero vamos a hacer una pausa en estos momentos y vamos a volver con su opinión luego de esta. Bien, y ya estamos de vuelta con las 5 de las 7. Nuestros invitados el día de hoy son la congresista Cecilia Chacón, de Fuerza 2011, y ya llegó también Johnny Lescano, congresista de Acción Popular, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, antes del corte estábamos conversando con la congresista respecto a todas las declaraciones del presidente Ollantumal el día de ayer y entre ellas uno de los temas que él tocó fue el de su esposa Nadine. Me interesa sobremanera conocer lo que opina una congresista que ha llegado al poder por sus propios méritos y ha llegado muy alto, es una representante muy firme, muy clara de sus ideas. El presidente ha dicho que hay un celo político respecto a la presencia de Nadine en el poder. ¿Usted también cree esto? ¿Se trata de simplemente criticarla porque forma un rol? Porque tiene un rol muy... Ahí se comete un error, ¿no? O sea, creo que el poder cuestionar de alguna manera el hecho de que su esposa para algunos esté teniendo un papel que va mucho más allá de primera dama y de esposa del primer mandatario que se diga que es un celo no tiene realmente ningún sustento. Pero además él ha dicho que ella es la que menos piensa. Cuando se le pregunta si va a ser candidata presidencial, él dice claramente, ella es la que menos piensa en eso. Entonces al parecer él lo piensa, alguien lo está pensando, ¿no? Ella no lo piensa, pero alguien la quiere convencer. Pero más allá de eso, creo que cuando un hombre tiene que aclarar de alguna manera el papel que tiene la esposa en su trabajo es porque ya existe pues un problema, ¿no? Si no, no tendrías por qué aclararlo. Simplemente es obvio, creo que ningún otro presidente ha tenido que aclarar cuál es la función de su esposa. ¿Un problema de lucha de autoridad? No, no, él se siente muy cómodo, obviamente, viendo que ella asume funciones que los tendría que asumir él, como estar con sus ministros o mandar mensajes por Twitter o opinar respecto a ciertos temas de Estado. Es pues, creo, algo a lo que los peruanos no hemos estado acostumbrados. ¿A usted le fastidia personalmente, particularmente? No, no me fastidia. Creo que sí, a quien debería preocuparle un poco es a él, ¿no? Porque le quita de alguna manera autoridad. El presidente es él, no su esposa. A mí no me molesta en lo más mínimo. La señora Nadine acompaña a su esposo, ve a sus hijas, en fin, como muchas mujeres modernas y demás. Pero a quien más bien debería de un poco molestarles a él, porque de cierta manera pareciera que le quita autoridad, ¿no? Y el único perjudicado podría ser él, tanto así que ella tiene más aprobación que él. Congresista, usted también opina lo mismo. Es un tema solamente, mejor dicho, además de quitar la autoridad, tal vez también protagonismo. A ver, yo creo que el presidente, si tiene al lado, su esposa está muy bien. Porque creo que es la asesora que sin ningún reparo y con toda sinceridad le va a decir lo que está bueno y lo que está mal. Yo creo que ese es un tema fundamental. Y tan cierto es esto y que lo está haciendo bien de alguna manera esa consejera, que es la esposa del presidente, que tiene una buena aprobación. Pero lo que se critica no es que sea asesora personal, lo que se critica es que ella interfiera en situaciones de Estado en las que, por ejemplo, hay reuniones, situaciones en las que hay un acto público, están los ministros, y es ella la que habla, los ministros pasan a un segundo plano. Estas situaciones son las que se critican justamente. A ver, pero si fuese así, tampoco ella tendría aprobación por la opinión pública. La gente vería que hay una interferencia en el trabajo presidencial y tiene una aprobación más alta que el presidente. De manera tal que la población ve que eso no está mal. No creo que ella interfiera en los consejos de ministros participando más que los ministros. No tiene una alta aprobación en las encuestas, necesariamente es legítimo y está bien, ¿no? Sí, pero yo creo que... Hay golpistas que han recibido aprobaciones ingresas, de repente... Conforme, pero yo creo que en este caso, que no es el caso de los golpistas, ni el populismo, porque tiene una hoja de ruta que de alguna manera se ha hecho más a la derecha del presidente, creo que no es el caso del que estamos hablando, sino la percepción que tiene la población de la esposa de un presidente de la República. Yo no lo veo mal, yo pienso que están trabajando como en un equipo, y si está la familia apoyando al presidente, creo que es positivo, ¿no? Creo que está bien, porque frente al pueblo también, eso demuestra que hay una familia, ¿no? Que de alguna manera es una imagen para todo el país. Lo que no puede, sin embargo, es hablar al nombre del Estado, del gobierno. No, claro. La primera rama. Pero no te olvides... Muchas veces utiliza la primera persona del plural en declaraciones que se entiende. Nosotros estamos decididos, ¿quiénes están decididos? ¿Ella y quién más? Se supone que está hablando a nombre del gobierno. Claro, pero ella es primera dama, pues. Primera dama, de manera tal que ella está involucrada en el éxito o en el fracaso del gobierno. Tampoco yo no veo, fíjate, que esté hablando, nosotros estamos haciendo eso, porque es parte de ese equipo, parte del gobierno que tiene que ir adelante. El presidente en sus temas y en los temas sociales. Ahora, en otros países sucede que la primera dama también representa al presidente en algunos viajes al exterior. Por ejemplo, sucede con la expo de ser presidente de los Estados Unidos. Es, a veces... Sí, en temas básicamente sociales, ¿no? En temas, creo que las primeras damas siempre, al menos ese ha sido el perfil, no solamente acompañan al presidente, sino que también tienen una agenda propia, pero mucho más dirigida al tema social. Yo creo que tal vez, pues, ella está de alguna manera tomando el papel del Ministerio de Inclusión Social, porque casi no la vemos a la ministra de Inclusión Social, y ella más bien es la cara de la Inclusión Social. Este, no sé si habrá... ¿Y quiénes sospechan que eso es una forma de hacer campaña? Eh, bueno, pues, ¿no? Este, al parecer, como ha dicho el esposo, es la que menos piensa. Bien. En la presidencia del 2016 habría que preguntar a nosotros quién lo está pensando. Pero no han sido... No han sido esos los únicos temas que abordó ayer el presidente Humala. Otro de los temas fundamentales fue el de la actuación de la Cancillería en el desavisado, como dijimos antes, de la visita frustrada de la Fragata Británica. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo específicamente sobre la actuación del Canciller. Este es un tema coyuntural, pero las relaciones siguen para adelante. Tenemos intereses mutuos, intereses comunes entre los dos estados. Y lo que ha hecho la Cancillería hoy día es mantener y hacer respetar esa política de solidaridad latinoamericana hoy día en el marco de UNASUR. Yo creo que la política exterior, más que personas, se está manejando adecuadamente. Que no aceptamos presiones de nadie. No somos satélite ni colonia de nadie. No aceptamos nosotros imposiciones de nadie. Y creo, y además, la política exterior del Perú no se maneja en los medios de comunicación. No es un apoyo a Argentina propiamente. Es un apoyo y una ratificación de la línea política que marcó la Cancillería, no hoy día, sino hace más de 20 años. Congresista Lescano, ¿usted también piensa que la política exterior del Perú está en estos momentos bien manejada por la Cancillería? ¿Comparte ese optimismo? Bueno, tiene sus incidentes, pues, porque en esta coyuntura, entre una controversia entre Gran Bretaña y Argentina, tomó la organización de hacer ingresar una fragata de Reino Unido. Es complicado, ¿no? En esta coyuntura. Entonces, a veces, conlleva pues enojos de una parte y, digamos, este... Pero sobre todo la marcha y la contramarcha. Claro, sí, yo creo que ahí, si ya el Congreso autorizó el ingreso de una fragata, no hubiera causado ningún problema de ingreso, porque es casi una cuestión de la rutina, el ingreso de estas naves. Entonces, lamentablemente, la Cancillería dijo, no, ya no se ingresa, y eso obviamente iba a causar un conflicto entre estos dos países. Ah, tal que, fíjate, Inglaterra ha dicho, fíjense, ha habido acá un problema, un incidente, nosotros pensamos que ha sido un gesto poco amistoso, pero, zanjado el tema, vamos a seguir adelante a pesar de que hay diferencias y a pesar de que el Perú no coincide con nuestra posición, sino con la posición de Argentina. Sabemos eso, pero lo damos el tema por superado. Es lo que ha dicho Inglaterra. Y respecto al hecho del presidente, también manifestó respecto a este mismo tema, de que está bien que el rol del Congreso puede interpelar al ministro, eso no significa que vayan a suceder cambios ministeriales, refiriéndose al caso, pues, del ministro Ron Caliolo. Y menciona también, haciendo clara alusión a esta situación, de que lo que sucede detrás del telón son temas que nosotros tenemos que resolver internamente. ¿Usted también es de esa percepción de que el presidente es un tema que se resuelve atrás de la mesa? No, de ninguna manera. Creo que definitivamente el presidente está obligado a darles explicaciones al país. No estamos en un cuartel. Yo creo que él, como buen militar, como muchas veces siempre he dicho, una vez soldado, toda la vida soldado. Y eso está bien. Es bueno, es positivo. Pero hay que comprender que Palacio de Gobierno no es lo mismo que un cuartel, donde las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones y no tienes que dar explicaciones de absolutamente nada. En este caso, él ha sido elegido por voto popular. No es como un jefe de un cuartel que simplemente lo ponen ahí y solamente le tiene que dar explicaciones a su jefe. Aquí no. Aquí él ha sido elegido por el pueblo y es el pueblo el que de alguna manera le pregunta y él tiene la obligación de responder. Hay que saber cómo está funcionando el Estado. Y obviamente, si son cosas secretas, de seguridad de Estado, temas de inteligencia que pueden ir en contra de la seguridad no solo del país, sino de un grupo de personas, totalmente de acuerdo. Pero todo lo demás está sujeto a aquel de las explicaciones pertinentes. Y en el tema específico, yo quisiera decir que ya que hablamos de parejas presidenciales y demás, esto funciona como un matrimonio. El tercero sobra. El problema es entre Argentina e Inglaterra. Y el Perú no tiene que tomar partido por ninguno de los dos. No estamos hablando de una solidaridad con uno o con otro. Simplemente ellos tendrán que manejar sus controversias por la vía diplomática como lo están haciendo en estos momentos. Ni siquiera hay un conflicto armado entre los dos. Tendrán que resolver sus controversias entre ellos. Pero además, aquí yo sí quiero decir algo. Ellos hablan de la solidaridad latinoamericana que se ha visto en UNASUR. Señores, no nos olvidemos que en febrero se pide por el Ejecutivo el permiso del Congreso. El Congreso no se le ocurrió. El Ejecutivo y Cancillería nos pide a nosotros un permiso. Recién se acordaron de la solidaridad y de UNASUR días antes. Entonces, ¿para qué nos pidieron el permiso? Si efectivamente ese fuera el argumento, que yo lo dudo mucho, entonces, ¿por qué piden el permiso? Si se supone que la solidaridad y el tema de UNASUR es desde el año pasado, ¿no? Cuando habían tomado el acuerdo en UNASUR. Entonces, creo que ese efectivamente es un pretexto que no... ¿Cuál podría ser el argumento si es que no fuese el de la solidaridad con Argentina para dar marcha atrás? No soy pitoniza y es por eso que queremos las respuestas del Canciller que él nos diga. Los pitonizos son el futuro. Yo le estoy preguntando las razones de que él nos ocurrió en el pasado. Tampoco, porque no me lo han contado. Adivina. Entonces, no sabemos, sospechamos, sí, que aquí ha habido algo más allá del tema únicamente de UNASUR. ¿Preción política? Yo creo que podría ser. No me atrevo a afirmarlo. Y es justamente, esas son las respuestas que nosotros queremos en el Congreso y hemos interpelado al Ministro. Y creo que es muy positivo que el mismo Presidente de la República, a diferencia de algunos de sus congresistas, haya dicho que es un derecho constitucional del Congreso. Congresista Lescano, el Presidente del Congreso, Daniel Aguataz, interrogado sobre esta iniciativa de interpelar al Canciller de tres bancadas, entre las que no está la suya, dijo que esto podría ser catalogado casi como una traición, un intento de traición a la patria. ¿Me parece una expresión feliz a usted? No, quizás es una forma de decir las cosas, ¿no? Pero lo cierto es que... Pero una forma feliz o una forma desafortunada. Quizás exagerada, ¿no? Exagerada. Tú sabes cómo reacciona el Presidente del Congreso a veces. Pero lo cierto es que nosotros necesitamos una Cancillería concentrada en el asunto del AIE. Y haciendo que la Cancillería cumple el trabajo de difusión de los fundamentos del Perú para reclamar el mal de grado. Entonces yo creo que en estos momentos es absolutamente inconveniente que se presente una interpelación al Canciller en el Congreso, porque es un poco... Este... Niñar. Niñar. No me parece. No me parece porque así se diga que, bueno, como dice el Presidente, que es un derecho del Congreso, el Congreso y el Ejecutivo y el pueblo de Perú tienen que estar unidos en un momento que ya el 3 y el 4 son los argumentos que tiene que hacer oralmente el Perú. 3 y 4 de diciembre. El 12, creo, 11 y 16 en Chile. Entonces, estamos ya a pocos 8 meses de hacer este trabajo trascendental. Incluso, no sé, no he verificado eso, dice que hay un juez de nacionalidad británica allí y que... Bueno, tiene que decir. Yo lo veo inoportuno, la interpelación. Pudo haberse cometido errores, no sé. Pero yo creo que es inoportuno, Cecilia, que ustedes presenten una interpelación, lo mejor sería, ¿no? Dejarla para otra oportunidad. Como dicen en el Congreso, por alusión. Yo quisiera decir simplemente que nos preocupa tanto ese tema. Vamos a ver. Tenemos que ir a la voz corte y vamos a volver con este tema que nos está en cuenta. Está candente. Vamos a los titulares de las media hora y volvemos. Ya estamos de vuelta en las 5 de las 7. Nuestros invitados el día de hoy son Cecilia Chacón, representante en el Congreso de Fuerza 2011. Y yo en el escano, representante de Acción Popular en el mismo. Estábamos tratando el tema del ministro Ron Gaglioli y la fragata británica y la congresista Chacón ha pedido una muy única versión. Sí, justamente eso fue un tema que evaluamos. Pero digo, en estos pocos meses ha metido tantas veces la pata que en realidad, ¿cuántas veces de aquí de diciembre la va a volver a meter? Mejor estar con una persona que tengamos la seguridad, que actúe de una manera que no va a interferir. De aquí a diciembre, en el tema del AIA. Yo creo que es buen momento más bien para cambiar de canciller con una persona que no nos tenga con sobresaltos. ¿A usted ya se está anticipando la posibilidad de censurar? Yo estoy adelantándome la posibilidad de que definitivamente, más allá del tema de la fragata, no creo que sea la persona más capaz para llegar adelante las relaciones internacionales en el tema del AIA y en otros. Bien, es momento de pasar malo a la segunda información de hoy. Y es también relacionada a la familia del presidente. Se trata de que ha sido difundido un video en el que se ve a Antauru Mala el año pasado, en abril de 2011. Este video pertenece a esa fecha, la fecha en la que se pasa la segunda vuelta el actual presidente con Keiko Fujimori. Está en la celda Antauru Mala y está fumando con otro compañero de celda, al parecer, un cigarrillo de marihuana. Y ahí lo estamos viendo en pantalla, conversan sobre esta situación, sobre las características incluso del cigarrillo. Y esta situación no solamente vuelve a mortificar a la opinión pública respecto a los privilegios que supuestamente tendría el hermano del presidente en su celda, es decir, acceso a drogas, sino cómo es posible que pueda entrar droga al penal en máxima seguridad. ¿Quién le ha despertado eso? Esa es realidad terrible. Además, como madre de hijos pequeños, no solamente en el tema político es lamentable, sino es un terrible ejemplo para nuestros adolescentes y la juventud, la niñez. Realmente lamentable que un hombre que de alguna manera ha querido siempre llegar a la presidencia del Perú y ha tenido, insisto, un trabajo al lado de su hermano durante muchos años, tengamos que verlo en este papel. ¿Cómo llegó efectivamente esa marihuana? Y lo que decía anteriormente, tal vez dicen que esto preocupaba mucho a la familia y tal vez pues lo que buscaban era un centro de rehabilitación y es por eso que lo han llevado ahora a este penal donde lo pueden tener más controlado y sin las amistades peligrosas a su alrededor que harían pues que su adicción continúe. Congresista Lescano, precisamente el congresista ibérico hizo una denuncia relacionada al tema de la posible drogadicción del hermano del presidente y que esta habría sido probablemente la razón por la cual se le llevó al hospital para una situación de desintoxicación. En todo caso, si esto es cierto o no, preocupa ahora el hecho de que estos privilegios pues no solamente se daban, sino que el ingreso de la droga a un penal de máxima seguridad estaba, se hacían de la vista gorda, no hay forma de que se pueda fumar de esa forma sin que los agentes de seguridad, las agentes de seguridad llegan allí. Fíjate, nosotros hemos ido varias veces a los penales haciendo visitas a la situación que se encuentran y ahí entra chiche, entra cerveza, entra alcohol, entra hasta prostitutas y todo lo demás. Entonces, el INPE debe ser reorganizado totalmente y estos privilegios se dan en esa coyuntura, pues un caos institucional donde entra de todo, entra droga, entra cocaína y sabe Dios qué cosa, tienen celulares, tienen armas, y en esa coyuntura se da esto. ¿Y usted cree como la congresista Chacón que podría haber sido esa la situación por la cual se le traslada a otro penal? ¿Una de las razones que los padres habrían intervenido para que desintoxicarlo en otro penal donde se irá más protegido? Yo creo que tanto así, ¿no? Dejo de la cuenta de que sí. Yo creo que más es la situación de su comodidad y una prisión que no debía corresponderle. Y que creo que el presidente del INPE ya debía estar fuera de su cargo y no sé cómo lo mantiene. Y el ministro de Justicia poniendo orden, porque el ministro ha ido a justificar lo injustificable en el Congreso. De manera tal que esto... ¿Pero a usted le parece que el ministro de Justicia sí debería quedar en su posición? No, no, yo creo que el ministro, ante esta situación de que no hacer nada, el jefe del INPE, todos los días vemos noticias de Antauru Mala y no pues de panes positivas y no negativas, y han debido estar ya con los cargos dejados de lado y afuera de sus funciones. El mismo ministro que está justificando todo, y en eso sí el presidente debería ser mucho más contundente. presidente, jefe del Ejecutivo, y el jefe, por lo tanto, del ministro de Justicia, y el jefe del INPE. Y a Dios pone las cosas en orden. Bien, vamos a la tercera información, ya para dejar a la familia Mala por un momento. Y tiene que ver con esta denuncia que se ha conocido en el sentido de que altos funcionarios de la Municipalidad del Tadeo estarían implicados en una red de chuponeo que se ha involucrado específicamente al conocido excapitán de la U, Roberto Martínez. Es extraña la denuncia, ¿no? Es extraña en este momento, es extraño que quien la haga sea este señor Castillo, que fue el que se salvó del asesinato que estaba dirigido a él, pero que finalmente cobró la vida de un pariente suyo y no la propia. Él lo que ha dicho es que teme por su vida y que por eso es que sale con esa denuncia. Pero ¿es pensable que por aparecer en una denuncia de una red de chuponeo lo vayan a matar? La verdad, creo, al igual que tú, que es extraño, por decirlo menos, ¿no? Y que además nosotros tampoco podemos grabar una persona ilícitamente y de esa manera usarlo y pasarlo y acusar y ya no solamente acusar, sino prácticamente sentenciar que hay todo este tema. Se tendrá que investigar, obviamente. El excapitán Martínez ha dicho que de alguna manera él pues estaba... El chuponeo y el grabado ha sido él. Que el grabado y el chuponeado ha sido él, efectivamente. Y que además él, de alguna manera, estaba haciendo un poco charlatán a la hora que decía que iba a ayudar a tal o cual. Es más, hace mención a una persona que, como sabemos, ya había fallecido para esa época porque era hermano de un colega nuestro del Congreso anterior, Peláez. Por lo tanto, esa es la razón con la que hay que tener mucho cuidado con este tipo de información que se obtiene de esa manera porque nunca sabemos el trasfondo, qué hay detrás. Ahora, ya salió a la luz, hay que investigar efectivamente en el caso de la municipalidad o del gobierno regional del Callao. También se dijo que podían estar involucrados en el audio que salió de la que en ese momento era candidata a la municipalidad Lourdes Flores. Y obviamente cualquier denuncia se tiene que investigar, sobre todo si tiene fundamento y base. Y esa investigación se tendrá que hacer rápidamente y dejarlo en la vía judicial. ¿Qué, congresista, su posición respecto a esta denuncia? Bueno, ya estamos viendo que se pone de moda, pues, el chuponeo, ¿no? Se pone de moda, se pone de moda, se pone de moda. Sí, sí, pues, ese, ¿no? O es un hecho reiterativo, ¿no? Sí. O parece que es un modus operandi en muchas autoridades. De moda, política, ¿no? Y que se ha traído incluso gabinetes abajo este tipo de actividades. Pero yo creo que son hechos, pues, que de todas maneras se deben aclarar, ¿no? Porque a través de una institución, porque esa es la imputación que se hace al alcalde del Callao, no puede servir una institución para hacer actos de chuponeo. Yo no digo que ya está aprobado, o que está el alcalde ahí comprometido, y el gerente del alcalde, que es el señor Roberto Martín, sino que se necesita un nivel de investigación para ver qué es lo que está pasando en las instituciones, cómo se están moviendo chuponeos que aparecen de vez en cuando. En la tal que yo creo que sí se necesita una investigación. Creo que en la Comisión de Fiscalización han pedido que los citen para ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y para qué hacen estos chuponeos, a qué responden. Claro, para chantajear políticamente o golpear políticamente, o, bueno, chantajear a través de los grupos empresariales. Este asunto yo creo que debe ser investigado. Lo que este tema pone sobre el tapete también es esta política que tienen algunas municipalidades de gente que ha cumplido sus condenas, porque tanto el señor que ha hecho la denuncia, cuanto el otro señor Torres, al que él se refiere, eran personas que, habiendo cumplido denuncias, fueron contratadas por algunas municipalidades. Uno de ellos, el señor Torres, volvió a caer por posesión de armas y fue despedido. Y, bueno, a este señor Castilla, o Castillo, perdón, estuvieron a punto de ejecutarlo, digamos. También esa es la idoneidad de estas contrataciones, también está de por medio. Lo cierto es que las instituciones deben tener personas con conducta, pues, adecuada, ¿no? Funcionarios públicos que no tengan tremendos antecedentes. O no ponemos inseguridad. No ponemos inseguridad. La persona que quiere generar inseguridad lo pone. De tal manera, pues, un alcalde no debe contratar ese tipo de personas que tienen ya antecedentes negativos. Tienen que poner gente buena, gente que dé prestigio a las instituciones, que no se dediquen a actos delictivos, que no estén chantajeando a las personas. Yo creo que eso es lo mínimo que se puede conseguir a través de las instituciones del Estado. Entonces, al alcalde hay que preguntarle eso. Oiga, señor, ¿por qué? Contrate usted señores que han tenido antecedentes negativos, ¿no? Que nos dé una razón. Ahora, eso hay que verlo bastante bien, ¿no? Porque definitivamente cualquier persona que ya cumplió su condena... Hay que reinsertarla en el mercado laboral. Hay que reinsertarla en el mercado laboral. Con esa misma razón puede poner en el profesorado... Claro, a los que han terminado suponer a terrorismo. Son temas totalmente diferentes, porque una cosa es el tema ideológico. Es igual como lo dije anteriormente, una vez soldado, siempre soldado, una vez terrorista, yo no creo que cambie mucho su manera de pensar. El tema es que las cárceles, de alguna manera, tienen que... Ahora, dependiendo del delito que están cometiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un violador, no lo vas a poner en un jardín de niños. Y si es una persona que tiene problemas de seguridad, no lo vas a poner a cargo de... Si es un tema... Si es un tema... Además, que es algo que han aplaudido muchos, ¿no? Discúlpame. El tema ahorita es que lo que está... Que hay que hacer una evaluación. No digo que no. Pero, ojo, de que mucha gente aplaudió en todo el... No solamente en el Perú, sino también en el extranjero. El hecho de que la delincuencia en el Callao había disminuido desde que se empezaron a contratar personas que se estaban reinsertando a la sociedad y que los habían ayudado con el tema de seguridad. Había que ver los números. De lo contrario, estaríamos afirmando nuestro paracaso en cuanto a rehabilitar a la persona. Ah, por supuesto. Entonces, obviamente, tendrán que haber límites, tendrá que estudiarse al respecto, pero sin negarle rotundamente a una persona, dependiendo del delito. Si es un delito menor o es un delito de una sola vez, en fin, hay que evaluar, porque estaríamos efectivamente, como tú lo dices, reconociendo el fracaso absoluto. Además que esa es una de las razones de la reincidencia. La población que sale de las cárceles, lamentablemente, luego... Se profesionaliza en el delito, ¿no? No tienen cómo reinsertarse porque todo el mundo les cierra las puertas. Entonces, habría que encontrar una metodología y, obviamente, hacer una evaluación profunda sobre este tema sin necesariamente decir no al 100%. Bien, vamos a una pausa y volvemos en breve aquí en las 5 de las 7. Y ya estamos de vuelta con las 5 de las 7. Nuestros invitados el día de hoy son la congresista Cecilia Chacón, de Fuerza 2011, y el congresista Johnny Lescano, de Acción Popular. Y es momento de dar paso a la cuarta información del día de hoy, y es la que se refiere a la visita de Benedicto XVI a Cuba. Luego de 14 años, un Papa está en Cuba, y su visita ha generado una serie de expectativas, sobre todo por la posibilidad de que el Santo Padre, como él ha manifestado, quiere ser como un nexo de unión entre la clase política y estos cambios que ya se vienen dando en Cuba, aunque no a la velocidad que muchos esperan. Hay mucha expectativa respecto a su posible participación en esta situación, en estos cambios políticos, sociales, económicos. ¿Usted cree que se le está dando mucha fuerza al Papa a su intervención? Yo creo que sí, es muy positivo, ¿no? Como católica que soy, creo definitivamente, como además fue muy positiva la primera visita que hizo Juan Pablo II en su momento a Cuba, y que logró que salieran algunos presos y algunos cambios, tal vez pequeños, pero creo que la fe y la religión es muy importante, sobre todo para aquellos creyentes. Yo sí creo que es positivo y puede influir. Además, el Papa no solamente como jefe de la Iglesia Católica, sino también del Estado Vaticano. Tiene mucha fuerza y sobre todo es escuchado en todo el mundo. Y creo que es un mediador, el mejor mediador que pudiera existir, más allá si eres católico o no eres católico, por lo que significa. No solamente como jefe de la Iglesia Católica, sino también como jefe de Estado del Estado Vaticano. Yo espero que esta visita efectivamente sea muy positiva, que los cambios que todo el mundo espera en Cuba puedan acelerarse y que él pueda, insisto, ser un mediador para que esto suceda. Congresista Alejano, ¿usted cree que la presencia del Papa puede influir en tratarse temas sensibles como la libertad de pensamiento, los derechos humanos, el tema de los disidentes políticos? ¿Usted cree que la presencia del Papa definitivamente va a acelerar, como anuncia la congresista Chacón? Claro, yo creo que supone también la posibilidad de cambios en Cuba, ¿no? El Papa, algunas decisiones que se están tomando, esta situación del Estado tan delicado de salud de Fidel Castro, ahora conlleva a su hermano el gobierno. Eso va a procurar un cambio y vemos que el acercamiento de estas personalidades del Papa, en este caso, eso significa que Cuba está ya en un sentido de apertura. ¿No? Ese me parece un buen mensaje. El pueblo cubano, bueno, tiene su ideología, pero es un pueblo cristiano también, ¿no? De manera tal que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? Y cosas malas, digamos, porque hay ciertas restricciones en ciertos derechos, cosas buenas como el adelanto de su medicina, que, bueno, ahí conlleva un servicio importante al pueblo. Sí, pero yo creo que está en un camino de apertura a Cuba y que el mensaje siempre del Papa es importantísimo, ¿no? Siempre un mensaje de reflexión, de cultivo de valores, de pedir el bienestar para su pueblo. Y eso siempre es bueno para un gobernante. Lo que suele ocurrir, me temo, es que ocurrió con la visita anterior del Papa, es que, claro, la visita provoca efectivamente que liberen algunos presos políticos, pero luego pasa el tiempo y las cosas vuelven más o menos a su nivel. Yo me temo que los cambios que sí se han producido en Cuba han sido más determinados por la pobreza generalizada y la necesidad de la gente y por una presión política interna que por la presencia o no presencia de tal cual otro líder. A diferencia de lo que sucedía en Polonia cuando iba el Papa anterior, que tenía, digamos, era polar. De cualquier forma, hay un cambio, me parece, sí de Cuba respecto de la... Si pensamos que Marx decía que la religión es el opio de los pueblos, dentro de esa perspectiva el Estado cubano, que es marxista, tendría que haber visto esta llegada como un... Ha llegado un cargamento de opio, ha llegado un cargamento de opio tremendo a Cuba. ¿Más que a piedra gorda? Sí. Sí, sí. Efectivamente, efectivamente, no olvidemos que según el Vaticano el 60% del pueblo cubano es católico, si bien es cierto, no es automático y la visita del Papa no va a abrir las aguas, definitivamente sí... Sí, si abren las aguas que van todos a Miami. Ya no entendemos nada. Sí, ya no entendemos nada. Por Dios, por Dios. Es el milagro que ellos esperarían que suceda por la llegada del Papa, pero definitivamente creo que, obviamente, muchas personas han logrado o siguen viviendo el día a día y logran superar esa crisis que tienen en el caso de la pobreza, de tener las familias separadas justamente por fe, ¿no? Y creo que hasta que llegue el momento de que efectivamente puedan ellos tener una vida mucho más democrática, de alguna manera la visita del Papa le lleva esperanza, le lleva fe y fuerzas para que puedan seguir luchando políticamente y no necesariamente significa que la visita del Papa va a suceder un milagro, no, pero sí, obviamente, va a significar mayor fuerza, mayor fe para aquellas personas que están luchando políticamente por la liberación de Cuba. Y congresista Lescano, a nivel personal del presidente de su imagen, de Raúl Castro, ¿usted cree que esto es un plus? ¿La visita del Papa le da bonos o, por el contrario, le resta y lo complica en su ejercer? No, yo creo que lo ayuda, ¿no? Lo ayuda a la presencia del Papa en un país porque cree que... ¿No lo resta, no lo complica en sus decisiones? No, yo creo que lo ayuda, como han dicho, hay un cambio ya en Cuba, ya se nota ciertos cambios, fortalece porque el Papa no va a ir a un país donde hay barbaridad y media y hay inseguridad, sino a un país cristiano donde cree que se puede evangelizar a la gente, que se puede intercambiar experiencias con sus gobernantes, que se pueden hacer pedidos que se puedan escuchar o que pueden escuchar los gobernantes para atender algunas necesidades. De manera tal que yo creo que sí lo fortalece al presidente. Yo creo que... veo que Cuba va a salir adelante, ¿no? A pesar de las dificultades que tiene, va a dar giros que al pueblo lo va a sacar adelante. Yo confío en eso. Ahora, el catolicismo cubano, como en algunos otros países también de Latinoamérica, es un catolicismo sincrético. Es un catolicismo que... Mixto, ¿no? Que se ha apoyado con una religiosidad africana, Yoruba, ¿no es cierto? Es así. La santería, es el particular... Es un mix. De manera que también ese liderazgo específico del Papa frente a los fieles o a aquellos bautizados, digamos, en Cuba, también es un liderazgo distinto que el de... ...que existía, por ejemplo, en Polonia, decía yo, ¿no? Así es. Esta vendría a ser una segunda... La intención es tener una segunda evangelización, ¿no? Porque no nos olvidemos que desde que entra Castro a Cuba, justamente, marxista y demás, no cree en ninguna religión. Son prácticamente agnósticos. Y fueron expulsados los curas, se privatizaron, se nacionalizaron las escuelas católicas, fueron expulsados los cristales. Entonces, las nuevas generaciones no han tenido realmente una relación directa y concreta con la religión. Entonces, esto vendría a ser una segunda evangelización que puede ayudar, sobre todo, a aquellos jóvenes para que puedan tener algo más allá de simplemente lo material o lo real o lo palpable, que es justamente lo que te da la religión. Pero seguir muy lejos. En el Perú también hay una mezcla. Tú te vas sobre todo a la sierra o a muchos lugares del interior del país. Y la religión católica, así es. Entonces, es totalmente una fusión de las costumbres ancestrales del Imperio Incaico y de los pre-incas con la religión católica. Los pueblos que tienen una cultura tan fascinante y tan fuerte, como en este caso es el Perú, por ejemplo, tienden, pues, a mezclar esto en los temas. Bien. Pasamos rápidamente a nuestro quinto tema, que tiene que ver con la extraña muerte del mayor Fab Jorge Olivera, que ustedes conocerán, se produjo hace unos días en la base aérea de Las Palmas y él recibió un balazo en el abdomen y por eso fue que se desangró. Se manejaron versiones que tendían a sugerir un suicidio, pero es un suicidio bastante extraño que alguien se diga. Claro. Además, la esposa, la viuda en este momento del mayor Olivera, ha dicho que acaban de tener un hijo que le está muy contento, de manera que es muy extraño. Claro, claro, sí. Yo, por la forma como asocian los hechos, merece un nivel de investigación, pues, ¿no? Y parece que ha habido algo de terceros y no precisamente un suicidio. Claro, las autoridades tienen que determinarlo, pero son cosas que pasan, pues, en las instituciones armadas, ¿no? Pero no tienen por qué ser una isla. Sí, sí, no, pero ahí son cosas que pasan, que ahí tienen la instancia militar, el fuero privativo, para hacer una investigación minuciosa, ¿no? Incluso el ministro de Defensa, Alberto Taro, ha emitido un comunicado de prensa el día de hoy, manifestando que será la Fuerza Aérea del Perú quien desarrolle con la mayor seguridad posible. La investigación, claro, fue privativo y tiene que determinar la verdad, cómo han sucedido las cosas. Primero que nada, mi más sincera condolencia a la familia, de verdad, por esta terrible pérdida. Yo creo que esto no tendría por qué haber sucedido. Estar en las fuerzas armadas no significa, a menos que sea una guerra o un enfrentamiento armado, nadie está preparado para simplemente que por ahí a alguien se le escape una bala. Esto obviamente tendrá que ser investigado por la Fuerza Aérea rápidamente y si no es un delito de función tiene que pasar al Fuerzo Civil. No nos olvidemos que el Fuerzo Militar es único y exclusivamente para investigaciones y delitos de función. Por lo tanto, creo que es muy lamentable efectivamente esto. ¿Cuestiona el que sea la Fuerza Aérea quien investigue? No, tiene que investigar para ver si... ¿No la policía? No, no, no. Yo creo que definitivamente una primera investigación tiene que correr la Fuerza Aérea, no, porque no el Fuerzo Militar, la institución, la Fuerza Aérea, porque ha sido además en Las Palmas y se tiene que investigar. Pero una vez que se determine si ha sido o no ha sido un crimen o un delito de función, un accidente, qué sé yo, eso lo tendrán que investigar ellos, si es que ha sido por un tema de suicidio, que al parecer, yo coincido contigo, es muy raro que alguien se suicide disparándose del estómago, pero más allá de eso tendrá que ir al fuero correspondiente una vez que se hagan las primeras indagaciones dentro de la misma institución. El Ministerio de Defensa ha resaltado el hecho de que ha habido permanentemente un fiscal no va a ser producida dentro del ámbito cerrado, pero ya para la atención... Es que al parecer no ha sido un tema de función, ¿no? Porque no ha habido combate, no ha sido... No está en una práctica de tiro. En una práctica de tiro. Que sería lo más... Así es, o sea, yo creo que por eso... Es navarro de 9 milímetros. Así es, entonces, tal vez por eso está también el fiscal civil, porque es muy raro pensar que esto podría ser un tema dentro de las funciones propias de un oficial de la Fuerza Aérea, ¿no? Sucede que no se ha brindado mucha información, Mario, respecto al caso, ni cuáles han sido las circunstancias en que eso se estuvo acompañado, se hubieron testigos, cómo se le encontró, y cómo termina él muriendo por un choque hiperbólico, creo que es el término que se emplea, respecto a que se habría desangrado. O sea, se pudo evitar su muerte, no se sabe si es que de repente fue un cambio... Hay muchas versiones, ¿no? Yo creo que hay que esperar a que los que tengan que investigar tengan por lo menos una primera versión. Bien, les agradecemos mucho su presencia aquí en la 517, a los congresistas Johnny Giscano y Cecilia Chacón. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Y con ustedes será hasta mañana, aquí en las 5 de las 7. Lo dejamos con el gran resumen de la hora. Buenas noches.